Y el radar alternativo llegando siempre puntual para llevarle las noticias locales, nacionales e internacionales a usted que nos hace el favor de seguirnos aquí en Opinión TV. Y saludo a mis compañeras, Sassil Ha, Chacón. Hola, ¿qué tal, chicas? Buenas tardes. Y buenas tardes a May Cuevas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar con ustedes. Les saluda Loretta Escandón desde este maravilloso cenote, un poquito difícil de pronunciar. Sin embargo, ahí va, Yashba Kaltún, que se encuentra en la comodidad de Homún y tiene 27 metros de profundidad. Dicen que es aquí la casa o el hábitat del pájaro Toh. Tan bello. Tan bello, ¿verdad? Una vez me tocó a mí ver un pájaro Toh. No sé si tú lo has visto. No lo he visto. No lo conoces. Una cola muy larga, ¿no? Azul. Y azul, azul. Son colores muy llamativos y la verdad es que único, único. Yo creo que por eso es tan especial de esta región. Y pues bueno, aquí estamos para informarle y empezamos con nuestras notas locales. Con el propósito de estimular la creatividad de todos los yucatecos e inducirlos a la reflexión sobre el impacto de las acciones de gobierno, el titular de la Dirección General de Comunicación Social, Fernando Castro Novello, invitó al público a participar en el concurso Cabezas Creativas. En rueda de prensa encabezada por el funcionario estatal, el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Gerardo Vargas de Santiago, y la directora de Trecevisión, Danae Domínguez Nolasco, presentaron la convocatoria de dicho certamen. Vargas de Santiago manifestó que el reto es fomentar la participación de todos los ciudadanos en la creación de contenidos para medios audiovisuales. Los interesados deberán elaborar una campaña publicitaria, disculpen, conformada por un video de redes sociales, un expo de televisión y otro de radio, y un diseño de prensa para obtener informes que están disponibles en el teléfono celular 9991-254665 y el correo cabezascreativas arroba gmail punto com. La gente de Tzemul, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, San Crisanto y Yovain recibió a Liborio Vidal con amabilidad, apertura y confianza para hablar de todo un poco, con preguntas abiertas y planteamientos muy claros. En la gira de trabajo se reconoció la labor del gobernador Rolando Zapata Bello, quien ha sentado las bases para que Yucatán sea referente a nivel nacional como internacional. Los yucatecos hablaron de la importancia de la continuidad a proyectos para mantener las condiciones de desarrollo que ahora vislumbran. En las reuniones hablaron de la importancia de mantener el liderazgo, la honradez, la experiencia en el servicio público, la cercanía con la gente, la importancia de conocer la forma de generar nuevos empleos y sumarse al desarrollo tecnológico. En un diálogo abierto con 400 jóvenes de 31 municipios de Yucatán, el diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín afirmó que la política no debe ser una actividad aburrida. Si queremos atraer más participación, debemos dar muestra de tener voluntad de hacer cosas diferentes. Queda claro que no es posible seguir siendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Los cambios deben partir de nuestra manera de hacer política, de comunicarnos con la gente y de cómo estamos planteando todos los problemas. Con la premisa de ¿por qué no? El legislador yucateco invitó a todos los jóvenes a generar un cambio a la política, a darle un giro con propuestas frescas e innovadoras y hacer las cosas de manera diferente para lograr avanzar y obtener mejores resultados. En el encuentro con preguntas como las de ¿qué es ser yucateco? ¿En qué creemos? ¿Cómo podemos mejorar? Ramírez Marín fue alentando la participación de los jóvenes provenientes de Mérida y el interior del estado en un ejercicio que no solo llevó la reflexión, sino también al buen humor e incluso a cantar y divertirse. Fue una jornada juvenil en la que hubo varias dinámicas. Comenzó con un taller para visualizar metas personales y el trazo de la ruta para lograrlas. Pláticas de motivación, promoción de trabajo en equipo, un rally y la charla con el diputado Ramírez Marín, entre otras actividades. En visita realizada al sur del estado, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la entidad, Enrique Castillo Ruz, entregó herramientas de equipo para tres iniciativas de ocupación. El funcionario otorgó este respaldo por un monto de 57 mil 800 pesos a través del programa Fomento al Autoempleo, que opera el gobierno del estado por medio del Servicio Nacional de Empleo, Yucatán, en beneficio de siete personas. Castillo Ruz apuntó que estas estrategias obedecen a indicaciones del gobernador Rolando Zapata Bello, para poder apoyar a toda la población que requiera autoemplearse. Artistas de ANWI presentarán sus magníficos espectáculos ancestrales más representativos como ópera y danza, además de artesanías durante el Festival Internacional de la Cultura Maya, que será el 19 de octubre al 5 de noviembre del 2017. Durante la visita que realizó a nuestra entidad la presidenta de la Asociación de la Amistad con el exterior de la provincia de ANWI, Li Uli, se dio a conocer en el marco de ese magno evento una delegación de empresarios chinos que estarán en el estado para poder conocer las oportunidades de inversión en industrias manufactureras, alimenticias y tecnológicas. También se entrevistarán con dueños de negocios yucatecos para fomentar el comercio, además en materia de agricultura promoverán la inversión en el campo local con tecnología que permita incrementar la producción agrícola y economizar el uso de los recursos naturales como el agua. Como parte de su agenda, Li U dialogó sobre las oportunidades que ofrecen ambas regiones para impulsar acuerdos que detonen el desarrollo de la economía, de nuevos capitales, agricultura, tecnología, turismo y cultura. Y esto es todo por hoy en las notas locales. Muchísimas gracias a SACIL y ahora iremos a las nacionales e internacionales en la voz de Mey Cuevas. Comencemos y en las notas nacionales, a partir del ciclo escolar 2018-2019, todos los normalistas también se graduarán con un título de maestros de inglés, avalado por la Universidad de Cambridge. Anuncia el secretario de Educación, Aurelio Nuño. Indica que así lo contempla la Estrategia Nacional de Inglés que será presentada este martes. Adelanta que se lanzará la convocatoria a los profesores de inglés para que se integren al proyecto y ocupen una de las 1,200 plazas que acaban de crearse para formar como bilingües a los futuros docentes de México. Mediante su cuenta de Twitter, arroba EPN, el presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias por el fallecimiento de Diego Zavala Pérez, padre de la ex primera dama Margarita Zavala. En otro mensaje, el mandatario felicitó a la selección mexicana de fútbol por su triunfo ante El Salvador en la Copa Oro, que se lleva a cabo en Estados Unidos. Los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron blanco de espionaje del gobierno federal, asegura el diario The New York Times. Detalla que los especialistas que investigaban la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa recibieron mensajes SMS que les pedía darle clic a un enlace que habilitaba el espionaje. La empresa Motores Limpios anunció la salida al mercado del primer automóvil eléctrico mexicano bajo la marca SACWA, que traerá dos modelos que se supone serán amigables con el medio ambiente y portarán nueva tecnología para hacerlos eficientes. Esta línea de vehículos pensados para la ciudad pretende resolver los problemas de movilidad en zonas urbanas y al mismo tiempo reducir el impacto de los motores de combustión interna que impactan sensiblemente en el problema del calentamiento global que daña los ecosistemas y afecta el medio ambiente. Los dos modelos del auto mexicano SACWA fueron nombrados M2 y el M3, los cuales vienen con dos plazas para conductor y pasajero, teléfono integrado, también navegación por internet y un sistema envolvente de audio última generación. Además, al ser eléctricos, serán cero emisiones. Su precio de venta base será de $460,000. Abren notas internacionales. El cardenal George Pell, considerado como el número 3 del Vaticano, regresó a Australia para preparar su defensa contra la acusación de abuso de menores y comparecer ante un tribunal. El religioso de 76 años fue grabado a su llegada al aeropuerto de Sidney tras hacer escala en Singapur. Pell es sospechoso de haber abusado sexualmente de menores entre los años 1976 y 2001. Y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, celebró el anuncio realizado por Estados Unidos y Rusia para implementar el cese al fuego en la zona suroeste de Siria. En un comunicado, Guterres refirió que este acuerdo abriría paso para un cese al fuego total y para operar un corredor de entrega de ayuda humanitaria. El secretario general de la ONU instó a todos los países a que preserven el derecho de todos los sirios a solicitar asilo y a ser protegidos como refugiados. Así está el panorama de hoy lunes. Muchísimas gracias a May Cuevas. Bueno, pues ya tenemos la información. Y ahora me toca a mí leer esta editorial para este programa. Y se llama El Tango de los Podridos. Poco habrán olvidado, quizá él por conveniencia, al Vicente Fox Quesada de los últimos años en la presidencia, sin más, daba lástima. Dábamos lástima a todos los mexicanos. Roto el sueño de un nuevo amanecer para México, rodeado de sátrapas, tepocatas, víboras prietas y zánganos. Fox hablaba sandeses como hoy, al grado que muchos nos preguntamos si estaba bien de la cabeza. Rompió protocolos, salpicó de baba la banda presidencial, violó la ley electoral, olvidó su rol como jefe ejecutivo y se fue hundiendo. Hundiendo hasta quedar en lo que es, ese guiñapo, ese trapo avejentado y sucio. Uno más entre los traidores, uno más entre la bola de inútiles que ha gobernado México desde hace mucho tiempo. Sin embargo, pensamos que no se podía llegar más bajo, y más bajo no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Está el presidente Peña Nieto. Puedo citar a los encuestadores y no lo haré porque es ocioso. Es simplemente el mandatario con el menor índice de aprobación en la historia de México, o al menos desde que se mide. Pero el gobierno federal ha gastado aproximadamente 30 mil millones de pesos, perdón, en publicidad oficial. 30 mil millones que no se fueron a combatir la pobreza, la desigualdad o la inseguridad. Se fueron a dueños de medios y políticos. En 2015, el gasto federal en publicidad oficial ascendió a más de 9 mil 619 millones de pesos, 248 veces mayor que lo operado por el Programa de Defensa de los Derechos Humanos ese mismo año. En su primer año, en 2013, Peña Nieto gastó 7 mil 611 millones de pesos en promocionarse. Felipe Calderón gastó en su primer año 5 mil 624 millones de pesos en lo mismo y Fox 3 mil 736 millones. El gasto va en ascenso, el derroche es obsceno y yo les garantizo una cosa, ninguno de estos tres individuos, Fox, Calderón y Peña, podría caminar una cuadra sin recibir al menos una mentada. Hay distintas iniciativas desde la sociedad civil para tratar de reglamentar el gasto gubernamental en publicidad, pero sus campañas no prosperan porque el descontrol es total. Claro, se benefician políticos y dueños de medios. Creo que lo que sucede con la publicidad oficial es apenas un reflejo del nivel de pobredumbre al que hemos llegado. Estamos podridos por todas partes como sociedad. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados, como dice el tango que agrega. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, culchonero, rey de bastos, caradura o polizón. Cada vez tenemos a políticos más infumables, cada vez tenemos gobernantes más infames, más inútiles, más podridos. Por eso se reparte dinero a raudales. Hay que darle a todos para corromperlos. Hay que darles para que ayuden a disimular el tufo, el hedor, la peste que desprenden gobiernos sin patria y enamorados de lujos, gobiernos traidores que olvidaron hace mucho tiempo cuál es su función. Vivimos revolcados en un merengue color café del que escurre dinero para las hordas de inmorales que de arriba a abajo se han multiplicado. Y lo dejo sobre la mesa. Fuerte este editorial. ¿Cómo lo ven, chicas? Muy fuerte, sobre todo porque siento que ahora la política está, bueno, o ha estado mucho tiempo enfocada en hacer publicidad, pues de una manera en la que casi que compras la publicidad, ¿no? Porque yo creo que no hay mejor publicidad que la que se hace uno mismo, pero con las buenas acciones. Las que de verdad, todos esos millones sean bien invertidos, ¿no? Tantos problemas que hay por solucionar y que ese dinero se podría, pues, analizar y focalizar en solucionar esos problemas, ¿o cómo lo ven, chicas? Yo pienso que sí está bien que tengan cierto dinero destinado a hacerse publicidad, porque, bueno, todo el mundo, si quiere dar a conocer algo, sí debe de utilizar ciertos medios para hacerlo. Lamentablemente hubo dos opciones nada más televisivas muy fuertes, que es la manera de penetrar ahora sí que al grueso de la población, y tienen que soltar, pues, mucho dinero. El tiempo aire en televisión realmente es muy caro. Y radio también, no sé, diga. Entonces, este, pero sí también hay dinero para todo, ¿no? Yo creo que sí se podrían hacer obras también muy buenas, dosificarlo. De hecho, como aquí en Yucatán, ahora, este, al dar los informes, pues, son vía digital, este, ya no hay tantas pancartas, ni tantos espectaculares, ni nada de eso. Eso, eso era a lo que yo iba. A final de cuentas, hoy en día puedes llegar a muchos medios sin tener ese gasto abrumal de siete mil millones de pesos que podrían servir para muchas cosas. Las buenas noticias llegan. No hay necesidad de... Se nota. Exacto, se nota. No hay necesidad de estar gastando tanto dinero en... Vean qué bonito soy, vean que no sé qué, y mientras tanto, por otro lado, tenemos gasolinazos, tenemos devaluaciones, devaluaciones, tenemos un chorro de cosas que es lo que realmente palpa al pueblo. Es muy cierto lo que dicen también a la final de la editorial, que nos hemos llenado de gobernadores llenos de lujos, llenos, infumables. Sí, de mis reyes. Se creen reyes de México. En fin. Así es, pues, ojalá que entre la cordura en ellos, la sensatez, la sencillez, y el amor hasta su propia familia, porque, pues, eso afecta indirecto o directamente a su familia, aunque no en dinero, que podrían estar muy estables, pero sí en el, soy hijo de fulano de tal, que es un ladrón, o soy de este tal partido que se ha... Beneficiado. ...y se ha beneficiado en él mucho, ¿no? Así es. Bueno, pues, ya nos están haciendo las indicaciones de que ya es tiempo. Muchísimas gracias, Asi. A ustedes. May, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy buenas tardes, y recuerde que esta es nuestra humilde opinión. La mejor opinión es la de usted. Le vemos hasta mañana. Gracias. Gracias.